hola a todos vamos a ver en este tutorial cómo cambiar el orden interno de las citas en un documento que estamos formateando para ello lo que vamos a hacer es irnos directamente al editor de citas avanzado que lo tenemos aquí en estilos de citas hacemos clic en more styles y nos vamos aquí a la pestaña about y accedemos al editor de csl vale una vez que estamos aquí nos vamos al editor visual y ahora lo que vamos a hacer una vez que no lo vemos es subir un estilo que ya ya tenemos personalizado un momentito nos lo veamos bueno ya estamos en el editor visual entonces desde la opción primera que veis aquí style subimos el estilo que ya tenemos guardado en el ordenador lo seleccionamos y lo subimos vale en este caso es una variante del vancouver y lo que vamos a hacer es cambiar el estilo para que el orden de la cita en el texto en lugar de ser alfabéticamente sean por fecha de publicación entonces en este caso lo único que tenemos que tocar es esta opción de aquí que pone line citations aquí aparece la presentación y aquí aparece la forma en que está ordenado como veis por defecto aparece por autor entonces lo que vamos a hacer es esto hacer clic en este macro y lo cambiamos y en lugar de que sea autor en sí en la cita lo vamos a cambiar a ordenarlo por el año en la cita y lo vamos a dejar con orden ascendente ahora lo único que tenemos que hacer es guardar el cambio que hemos hecho y automáticamente se nos va a abrir en el escritorio vale ahora vamos a ver esto cómo influye en nuestro documento vamos a abrir un documento de de word vamos a hacer aquí nuevo documento y ahora abrimos el documento y ahora vamos a ver cómo insertamos varias citas y después las vamos a ordenar vamos a referencias vamos a referencias insertamos la primera cita vamos a poner por ejemplo este autor y le decimos ok insertamos otra cita documento de gao insertamos otra cita ya la última decimos ok vale y ahora lo que vamos a hacer es fusionar estas tres citas con el botón de mendeley y como veis se nos ordena por la fecha de publicación del trabajo en lugar de alfabéticamente por los autores vale bueno esto es todo y un saludo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver